Y me dejaste sola, con esta tristeza que mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Solo quise hacer de ti una aventura Sin pensar que me robabas el corazón Hoy no sé, me enamoré de tu hermosura Sin pensar que ni siquiera era tu yo Y me enamoré de tu sonrisa De esa voz que a diario me hacía suspirar Tú cambiaste todo, todo, todo de mi vida Y me dejaste sola, con esta tristeza que mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Me dejaste solo El champán lo puse a enfriar Porque esta noche es especial La música bajita y lenta No estará de más El fresco aroma de unas lindas flores de una cama adornar Mientras mi astucia recorra tu cuerpo Y mis ganas no se harán esperar Y un día del amor Como si fuera tu primera vez Tendremos a la luna de testigo Veremos juntos el amanecer Entre los dos No habrá censura, no habrá timidez Tu dulce magia me dirá al ojido Que serás mía una y otra vez Tendremos el corazón de por medio De una velada romántica, prométese Unas velas encendidas Y el tiempo a nuestro favor Se va a detener Nunca perdí una mano En este juego del amor Pero olvidaste toda mi vida Y mi suerte cambió Contigo estaba tan seguro De poder ganar Cuando pensé que te tenía Detrás de mis manos vacías Contigo a vuestro infierno Que te rico soy, no entiendo Que nunca te podré ganar Las cartas has marcado No importa cuánto jueguen Tú tienes siempre una Contigo apuesto y pierdo Que tonto soy, no entiendo Que nunca vas a cambiar Contigo lo he perdido todo Contigo lo he perdido todo Hasta mi dignidad Y que se oiga bonito Mi energía norteña Simplemente gracias Por existir Por existir Bendigo el día que cruzamos Los caminos Trofecé con tu alma Y me rendí Me he vuelto adicto a ti Se lo debo al destino Que habré hecho en otra vida Para merecerte Tomaré tu mano Y la estrecha de fuerte En oración al cielo Te diré nunca Ya jamás perderte Es tu dulce mirada La que me hipnotiza Tu cara bonita Y tu linda sonrisa Son las que me dan fuerza Cuando estoy perdido Y las que me levantan Si alcanzo a caer Al verte enamorado Al verte enamorado Eso me garantiza Ya sé mi corazón Y ya me heredé de prisa Pues por tu gran belleza Que caí rendido En ese laberinto Que encierra tu piel Cuando beso tus labios Puedo comprobar Que en serio existe un Dios No cabe duda El fue quien me mandó Un ángel de asignal Para que lo nombrara La niña de mis sueños Es la niña hermosa Y que se oiga bonito Mi energía norteña Éxito tras éxito Es la duda que me mata Y me atormenta El corazón Se me hace imposible Tomar una decisión Yo sé que es un pecado Ante Dios Pero estoy enamorado De las idos Malditos sentimientos Que me confunden Por completo Y no me dejan Razonar Que amar a dos Al mismo tiempo No es normal Malditos sentimientos Ellas no se merecen esto Ya necesito decidir Porque no puedo continuar Viviendo así Con esta doble vida Siempre que me acuerdo De ti Tiendo a revivir Tantas cosas Y me hago la pregunta Y me hago la pregunta Otra vez Si tu mundo es color de rosa ¿Cómo lo buscabas? ¿Cómo lo mereces? Ojalá que se haya sido así El mío A pesar de todo No hay resentimiento No sé cómo le hice Pero te dejé partir No me duele Más no puedo ser indiferente Me importa cómo habrá sido tu suerte Si amas y también sabes quererte No me duele No me duele No me duele Y es algo que ahora le agradezco al tiempo Te puedo recordar De una forma normal Cuando llegue a creer Que al no tener tu amor Sería mi final ¿Qué estoy haciendo aquí? Si me trataste como el peor de los idiotas Trampiaste el piso con mi alma casi rota Y para odiarte mil razones Hay de sobrar Fui un correcí para ti Por dedicarte las canciones más hermosas Hasta recuerdo el día que te traqué rosas Y sin motivo me las adentraste todas ¿Qué diablos hago aquí? Si me gritaste no te quiero tantas veces Porque no entiendo que contigo no hubo suerte Y tu cariño ahora lo tiene un imbécil ¿Qué diablos hago aquí? Si no te asomas ni siquiera para verte Me estoy muriendo y ni así te compadeces ¿Pero qué hago si no dejo de quererte? ¿Pégale un tiro a estas ganas de tenerte? Ay, 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 ay Y que se oiga bonito mi energía norteña Recuerdo que tuve tanto miedo Cada vez que tú intentaste Abandonarme No quería aceptar esa derrota Pensaba que eras la única que existe en esta vida Pero tarde que temprano se llegó el día que explotó la bomba Me dejaste Me sentí morir tan solo un día Pues le di vuelo a la hilacha y me olvidé de tu cariño Pues que pensabas chula Simplemente fue un capricho El querer seguir contigo Ni siquiera te quería Me da risa con mi mismo No me explico por qué viajo Si estaba tan aferrado Si personas como tú es lo que más abunda en el mundo Que me sirva de experiencia Y para otra vez fijarme y no andar dando importancia Algo que no vale la pena Pronto pude superarte Como no lo supe antes Que lo mío fue un capricho Y que en verdad nunca te quise Nunca te quise Ándele mi rey Y que se oiga bonito Mi energía norteña DJ Alfonsín Como decir lo que siento Como pedirte perdón Como acercarme de nuevo Cuando en mil pedazos te ha partido el corazón Como mirarte a los ojos Después de fallarte así Como pedir que regreses Si yo fui el que te ofendí Si ya no quisieras regresar Entiendo que voy a llorar Pero antes de que te despidas Déjame rogarte una vez más Déjame decirte que Yo te necesito ir Lo único que quiero es tenerte conmigo Para ser feliz Déjame buscarte mejor Deja de mostrarte amor Que si tú quisieras Hasta de rodillas Te pido perdón No Yo no Aquí No 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 No